Y así suenan las chilenas originales de Curioso Musical y para toda la región mixteca Música Mi nombre Cortés, mi fan es rubio, gózalo Música Y esto se llama, hermosa mujer Música Ahora compañeros Santiago, en Producciones Yagrepec, hay tantos saluditos y para todo tu personal Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por ahí las en las señoras ahí muy activas a ir repartiendo repartiendo les los sagrados alimentos la verdad así es que no se muevan o se muevan colocando sillas ahí para la gente que viene que viene la gente que viene llegando van a ser atendidos a los bandas de pueblo de un crecimiento de la familia mendoza doña epigmenia claro que sí pásenle pásenle ahora sale por ahí un lanzón ahí para igual para los que están disfrutando de sus deliciosos alimentos todavía aún están atendiendo algunos están comiendo por ahí va un lanzón un lanzón ahí suenele bonito y dice ¡Gracias! Diferentes eventos por ahí, amigo Pegaso, apenas lo vimos por ahí trabajando y nuevamente lo volvemos a encontrar aquí, puro trabajando, amigasos. ¡Órale, eso es bueno! ¡Gracias! ¡Y si no callo pa'l sur, pa'l norte callo, Jesús! Esta bonita tarde, amenizando la banda Pueblo de Reyes en esta bonita tarde. Tarde especial para Doña Ficmeña. Claro que sí, desde luego también hay saluditos a los padrinos. No, 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 no. Pueblo para abajo y acá más allá arriba. Sabía que bicemimsícate a todo el que te visita. Pone en torno de la barra, chato de espía. Para los hablan de soltar, caminos con los guardes, caminos con los Andrés. Pone en torno de la barra, chato de espía. ¿Dónde estuvo en bailar? ¡Gracias! ...de Doña Pigmeña, que están muy pendientes, pendientes, la verdad, conforme va el desarrollo de esta hermosa fiesta. ¡Gracias! 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 Sé que me siento esclavo, mi amor de un inmenso. ¡Gracias! 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 A ver ¡Gracias por ver! 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 Porque me muero, y siempre progresé Porque me muero, y siempre progresé Pero también te lo quiero Pero no, y me duele el alma 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 Busca mi vida para que te quede la liberación de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién va a romper la festejada? ¿Rompería una? ¡Festejada! ¡Cabecitas de piñatas! ¡Sale, sale! ¡Por ahí la tengo pegada y pendiente! ¡Cállate! Hay amigos de la banda y se preparan eso de ¡Dale, dale, dale! ¡Sale para que lleven con todo! ¡Mira, ya va doña! ¡Listo, listo la banda! ¡Listo la banda porque ya va! ¡Va doña! ¡Los apianzos para doña Chimena! ¡Vamos! 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 ¡C Tory! ¡Colera, cagrante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ away! Bueno, que sí, claro, que sí, no ha pasado nada, todo bien, todo bien metido en el jardín, también en el Dios Todopoderoso a nuestra... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una pizza Recuerden de los que se quedan Que nadie se quede sentado Vamos a bailar Ni como pector ni como pala Vamos a ver que tal lo bailan Que nadie se quede sentado Que nadie se quede sentado Eso, eso, eso Chien 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una fila de hijos, vamos a ver qué tal bailan, otra fila atrás, otra fila atrás, vamos a ver qué tal parejo bailan, porque tienen puro pez izquierdo o puro pez derecho. A ver, todos hermanos, todos hermanos, venga. Y salí, salí, a ver, a ver, todos hermanos arriba, hermanos arriba, vamos a bailar. A ver, todos hermanos arriba, vamos a bailar. A ver, todos hermanos arriba, vamos a bailar. A ver, todos hermanos arriba, vamos a bailar. No, 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 no. No pasa nada, adiós. No saben el gusto que no saben. Que se estén divertiendo. Hoy, a tu mañana quiero festejar. No, no, no. ¡Vamos! 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 y ¡Gracias! 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 Cuando se muera mi sogra ¡Gracias! 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 No sé quién es salir, y si no hay llamas para pasar la margena del mío, y ya está la margena del mío. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tú no te besas Yo tengo mi capital Pero tú no te besas Y tú no te besas, chiquitita ¡Eso es lo que te da! 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 ¡Gracias! 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 Guajolote querían ver Guajolote están mirando El gusto tendrán de verlo Pero de comerlo cuando ¡Gracias! 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 Y ya con esta me refiero Y luego con mucho afán Para entregar la padrina El Guajolote y el par ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mínimo unas diez vueltas! ¡Uno, dos y tres! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el pino! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Y creo que hoy no comieron, ¿eh? No tienen mucha fuerza A ver, todas las abuelitas, las abuelitas primero A ver, a los chicos ¿Eh? A los chicos Los hijos, los hijos, claro que sí A los hijos hay que darte vuelta, José José, ahí quedan los hijos a la vuelta Que se tolen unos mescalitos en vueltas ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Mucho le dio! ¡Mucho le dio! ¡Mucho le dio! ¡No quiere mucho! ¡José, otra vez, José! ¡Mucho le dio! ¡Vuelta, José! ¡Vuelta, José! ¡Vuelta, eh! ¡Vuelta! ¡Que no, no se vale! ¡Tengan cuidado ahí con la chuña porque no respondemos, eh! ¡Vuelta, vuelta! ¡Está bien, no está bien! ¡No llevamos a esa trampa, eh! ¡Uno, dos y tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No perdas el pino! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tú tienes que ser pago! ¡No se quiere romper esa piñata! ¡Nicolata! ¡No se quiere romper! ¡Vie, está pa' ahí, José! ¡Sin hacer trampa, eh! ¡Porque tú eres muy tramposo, José! ¡Los niños no ven! ¡Y ni box! ¿Entiendes? ¡Uno, dos y tres! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el pino! Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Ahora va mi tía, José, mi tía. Uno, dos, y tres. Dale, dale, dale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Agarra, 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 porque. Decimos niños no, no decimos adultos, no decimos niños, así que los niños no van a meter. Si no va a pasar el tubero, José, si no puede, eh, el tubero está ahí, anda al medio acá. No, hasta la defensa. La fuerte. Y no o福en nuestros videos. Una vuelta, esa vuelta. Un... 1, 2, y 3, dale, dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el pino. Cuidado, cuidado, no se muere todavía. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 2. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y se acabó, por fin, dulce, 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 que viste, pero cantan los músicos, José. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ha llegado para la china para la rita viejo para suceder en la carro vecino y para todos los que se encuentran presentes con nosotros ahorita noche vamos a bailarle así va a ir la diferencia mi copa jeje y que te dijo yo yo conmigo quiero bailar igual yo le puedo bailar se me da un éxito verdad se me da un éxito mi copa besa mi copa besa mi copa besa es como cheque aquí y vamos a la gente vamos a la gente mi copa besa hay que bailarle el copo ooo 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 ¡Gracias! 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 ¡iras muchas cosas! ¡Y chicos! Sonido de las bolitas ¡Es cracksas! ¡Voada a Spina! ¡Uy amigos! De la cuadra pasita, creo que sí. Ya jaló parejo, Diego, ¿eh? Chida, te está traicionando, oiga. De la cuadra pasita, Diego. Así es. Me compa Marcos. Me compa Chiqui. Me compa Pana. Estamos amigos, no van a Fuego de Raya. Claro que sí, arreglamente esta torrella no paga. Esa es la noche. Esa es la noche. Esa es la noche. Espero estar disfrutando las tomas. ¿Qué traemos a todos ustedes, Diego? ¿Mi compa Marcos? ¿Mi compa Marcos? Mi cabal, es prisa, Diego. ¡Mi compa Marcos! ¡Qué traemos, Diego, con Kickstarter! ¡Qué traemos! ¡E готов! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Hermés! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!